¿Qué es un fantasma? ¿Acaso es cierto que hay seres que no pueden irse de este mundo y tratan de comunicarse con nosotros de algún modo? ¿Realmente existen estas extrañas y aterradoras manifestaciones? Estas preguntas nos invaden cuando una misteriosa sombra recorre los rincones de una habitación solitaria y un escalofrío nos eriza la piel. En México, existen innumerables historias de personas que afirman haber visto seres del más allá, incluso también a quienes aseguran comunicarse con aquellos que ya partieron al encuentro de la eternidad. Una de estas historias sucedió durante el gobierno de Vergón, cuando una persona aseguraba ser el canal de comunicación entre el mundo de los vivos y el inframundo, trayéndonos un supuesto mensaje nada menos que de Venustiano Carranza. Es por eso que Yolocamotes tiene el escalofriante placer de presentarles el día de hoy, Venustiano Carranza, el fantasma desorientado. El 29 de mayo de 1920, el presidente Álvaro Vergón recibió una curiosa carta, proveniente de una señora de nombre Nora André y además señalada como urgente y con una nota que decía, sentí un deber con mi país, con su país, con la humanidad y con Dios de darle este mensaje del presidente Carranza. Una comunicación de Don Venustiano se preguntó extrañado al caudillo, mientras un escalofrío repentino tomaba por asalto su cuerpo. No era para menos. El único mensaje que podía recibir del primer jefe en esos momentos era una esquela, un testamento o un epitafio. Ocho días antes, el 21 de mayo, Carranza había sido asesinado en Tlaxcaltongo. La carta de la señora André, sin embargo, arrojaba más luz sobre el misterioso asunto. Tengo que contar una maravillosa revelación. Me he comunicado con el espíritu de Venustiano Carranza, me dio un mensaje para usted y me preguntó si podía enviárselo. De acuerdo con la carta, el lunes 24 de mayo, la señora André escuchó la voz de un espíritu que durante todo el día, pero de diferentes horas, repetía, Bonillas, Bonillas. Días después, Don Venustiano se manifestó frente a ella y le dictó un mensaje. Vengo en nombre de la justicia a poner en guardia al gobierno y a callar los falsos rumores sobre mi asesinato. Obregón pasó del espanto a la preocupación. Si el viejo había regresado del más allá para denunciar a los asesinos, nada bueno podía esperar. Un secreto a voces lo señalaba junto con Putarco y las calles como los autores intelectuales de la muerte de Carranza. Obregón se tomó unos minutos, caminó hacia la ventana con aire de preocupación, respiró profundamente y con las manos nerviosas abrió la carta. Y a continuación se dispuso a leer la comunicación espiritista de Don Venustiano Carranza que decía. Sea usted tan amable de escribir al general Álvaro Obregón y dígale que mi jefe del gabinete conspiró para asesinarme. La persona que me disparó fue Ignacio Bonillas. El general Nogales trató de defenderme, pero Bonillas lo mató primero a él y luego a mí. Rodolfo Herrero no es culpable del asesinato. Obregón se quedó estupefacto. Quizá una muerte tan violenta había afectado las facultades mentales de Carranza y su espíritu desorientado desvariaba. Incapaz de matar a una mosca, Ignacio Bonillas fue siempre un incondicional de Don Venustiano, impuesto como candidato presidencial para enfrentar a Obregón. Se había ganado un apodo que describía perfectamente su carácter, flor de té. En cambio, desde el más allá, Carranza esculpaba a sus verdaderos asesinos. Rodolfo Herrero, que con toda premeditación, alevosía y ventaja, había atacado la choza donde Venustiano pasaba la noche en la madrugada del 21 de mayo de 1920 y al mismo Obregón y Elias Calles como autores intelectuales. Entonces, Obregón pensó, o Carranza anda confundido o la comunicación de la señora Nora no era precisamente de fiar. Optó por la segunda. Y así respiró aliviado, esbozando una sonrisa. Obregón mandó a archivar la carta de la señora André y seguro de que Carranza descansaba cómodamente tres metros bajo tierra, se dedicó a gobernar a México a sus anchas. Gracias. 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 Gracias.